El Señor Queremos que subir el compromiso de ser embajadores de Jesús Queremos predicar y al Cristo imitar Decirle al mundo que pronto vendrás Haz de mí un discípulo Haz de mí un discípulo Haz de mí un discípulo Quiero ser tu voluntad Haz de mí un discípulo Haz de mí un discípulo Quiero ser tu voluntad Bendices con poder y hogar y bestiar Y muchos hoy conocen a Jesús Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas Millones viviremos en tu luz Sabemos que sublime el compromiso de ser embajadores de Jesús Queremos predicar y al Cristo imitar Decirle al mundo que pronto vendrás Haz de mí un discípulo Haz de mí un discípulo Haz de mí un discípulo Quiero ser tu voluntad Haz de mí un discípulo Haz de mí un discípulo Haz de mí un discípulo Quiero ser tu voluntad Me crecer 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 Gracias.